Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenida sea y déjase que a mi gente Preparate, organizate y levanta la frente, identifica al enemigo, el futuro es el presente Pase lo que pase hoy, siempre con la mente tu recuerdo en mi corazón te llevaré Para donde quiera que yo voy, pienso diferente, es que el amor de hoy está presente Pase lo que pase hoy, siempre con la mente tu recuerdo en mi corazón te llevaré Para donde quiera que yo voy, pienso diferente, es que el amor de hoy está presente ¿Dónde van? ¿Dónde? Dime dónde van las almas que se pierden ¿Qué tal gente? Nosotros somos Rapper School de Lima, Perú Queremos invitarlos este domingo 4 de mayo donde estaremos presentando nuestra nueva producción en Guadalajara Esto es We Don't Play, ya lo saben bandas, los esperamos a todos Joker Rap México en la casa, bachillería Sí gente, estaremos junto a Portavoz, no se lo pierdan, Rapper School Pase, hip hop La vida se desaparece como el humo de un cigarro